Bueno y continuamos aquí en Chick Magazine y este segmento es una maravilla porque ustedes nada más que me están viendo a mí, pero aquí tengo una gran variedad de invitados, fíjense, primero obviamente como todos los lunes recibimos a nuestra querida Nati Perdomo, ella está lista para una clase súper especial de yoga que tiene para hoy. Tengo zapatos hoy, ay verdad yo se te veía algo raro, no estás de casa, Viviana por supuesto siempre nos acompaña también y recibimos a Claudia Bustillos, ella es yoguini y a nuestra querida Lola, miren esto por favor, Lola, Lola, ya van a ver lo que hace mi querida Lola, Lola, high five. Claudia, bienvenida a Chick Magazine, primera vez que vienes con nosotros, te recibimos a ti, recibimos a Lola. Hola, cuéntame, tú eres dueña de OnBits, cuéntame de OnBits, es un estudio. OnBits Studio lo fundé hace poco, está localizado en calle 8, es una plataforma que quise crear para sanación, para mí, para crear unión en la comunidad, crear unión en la comunidad también de los yoguis y tener una variedad de diferentes estilos de clases de yoga. Ok, eso es lo que vas a ofrecer a ti. Ok, y en cuanto a sanación? En cuanto a sanación hacemos yoga, meditación, reiki y lo que más me quiso unir la fusión de lo que es música, sobre todo música electrónica también, ¿no? Pero es lo que son beats y música para sanar. Hacemos Kirtan, meditación, hacemos clases con Crystal Bowls que son de sanación también, ayudan a alinear los chakras. Hacemos OnBits de Movement también, que esto lo hacemos exclusivo para non-profits, para recolectar fondos para non-profits. Ahorita hicimos el de yoga en los barrios, estuvo súper lindo. Cuéntenme cómo estuvo, porque de verdad que estamos súper pendientes con él. Fue muy lindo porque fue un movimiento que creamos en una semana con Nati y yo como cosa rara. Todas así a última hora, pero nosotros somos un dúo dinámico. Sí, porque es un balance perfecto. Ella es así toda, sí, a veces yo soy muy serio, muy serio. Sí, eso es eso. Ella es muy serio. Pero lo lindo de esto es involucrar a la gente, ¿no? Y no solo a que vengan a la clase, tomen la clase, sepan de la fundación, puedan donar, saber, crear ese awareness de cada, de lo que sucede, ¿no? Y cómo pueden participar para ayudar y give back, sino también incluir a otros estudios, otros estudios de yoga, otros movimientos, hasta pilates o lo que sea, hasta yoga en tu casa. O cosas que pueden participar para unirnos en el mismo momento a crear esa intención y ese movimiento. ¿Qué es lo que buscan con todo este movimiento, con este estudio On Beats y con esta iniciativa que me estás comentando? Porque fíjate que hasta no hace mucho la gente hacía yoga y era una manera, sí, de conectarse, era una manera de hacerlo hasta inclusive como ejercicio para ponerse fitness. Pero ahora realmente eso va mucho más allá. ¿Hasta dónde va a llegar esa, vamos a llamarlo, esa unión entre lo que es el pilar? Que ya no es algo, vamos a llamarlo solamente corporal. No es corporal. O sea, va más allá. Es algo espiritual. Es una unión, es una conexión. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Además de la parte física. Y además entonces de integrar la música también. Correcto. Bueno, la música también es como una parte de unir a otro tipo de personas, ¿no? El yoga a veces hay mucha gente que lo ve como una religión y, uff, este, ¿sabes? Se pone muy back, steps back de la filosofía del yoga o del movimiento del yoga. Pero en realidad el yoga te va a hacer mejor, seas judío, seas cristiano, seas cualquier religión que tengas o cualquier color de piel, cualquier étnica. Entonces, la intención es unir todo eso. De hecho, el templo que está en el estudio, lo quise crear como un coexist. Va a haber un Buda, va a haber una estrella de David, va a haber una virgen, va a haber un Jesús. Porque quiero unir esas cosas que de alguna forma nos limitan como seres humanos. ¿Y por qué si el yoga no es una religión? ¿Por qué entonces implementar elementos religiosos? Es cuestión de unión y es cuestión de fe y es una filosofía, ¿no? Además, a nivel espiritual es la parte también de la religión. ¿Puedo interferir un momento? Claro. Gracias. Adelante, Nati. Yo, a tu pregunta, todos los seres humanos nacemos con un derecho, es el derecho de conocer la verdad. La verdad, bien sea cualquier camino que estemos tomando, ¿no? La espiritualidad, el yoga, las religiones, catolicía, o sea, nosotros siempre necesitamos creer en algo. Sí. Las personas que dicen, no, somos ateas mentiras, ¿no? En algo crees. Entonces, es por eso. Así sea en tu fuerza interior, pero estás creyendo en esa fuerza. Estás creyendo en esa fuerza, que es algo superior a lo que nosotros creemos. Así es. Ilusoriamente que somos. Correcto. Además, es que a mí no me gusta llamar una religión como una casa y a eso me limito. No, la religión es una conexión con el universo, una conexión con el milagro de vivir, de ser seres vivos, el planeta, que tiene pulsación, los animales, que son seres vivos y sienten y de verdad tienen esa conexión también incluso hasta con uno y con los seres humanos. Entonces, esa es como que la awareness. Por eso también la parte de mía con los animales, ¿no? Este, Lolita. Y un amor por los animales, veo. Sí. Y Lola se portó muy bien. Lola se portó muy bien. Lola la entrené yo. Ella la fue rescatada de otro rescate, una gran amiga, Carolina Gen, que la rescató debajo de una casa abandonada, a ella y a la familia. Y era súper gracioso porque, bueno, gracioso entre comillas. Yo la llevé a casa, le puse una cama, todo así, todo súper cómodo, súper high-end y resulta ser que ella no quería salir debajo de la cama porque eso era su estado natural. Hasta que poco a poco se va soltando y, bueno, ya hoy en día es lo que es, pues, una de las mejores amigas de mi hija, Catalina. Sí. Más o menos la misma edad. Sí, tiene más o menos la misma edad. Fíjate, Claudia, ahora que abriste este estudio y las personas, pues, quieren visitarlo, quieren, quieren ser parte de, vamos a llamarlo de esa comunidad en la que se van a integrar otras personas y otros estudios, otros centros también, que es lo ideal. Claro. ¿Cómo pueden hacer? ¿Tienes algún teléfono de contacto para saber las clases? ¿Ya estás armando unas clases? ¿Las tienes? Ya tenemos full schedule. Pueden ir al website a www.onbeatsstudio.com, estamos también en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook page como On Beats Studio. ¿Tú das las clases? Doy clases yo, Nati da clases, tengo otros profes de diferentes estilos de clases de yoga que dan clases, hay clases para yoga para niños, hay clases prenatales, hay clases para seniors, hay clases más power yoga, hay diferentes estilos. ¿Clases de yoga es para niños de qué edad? Tengo de lunes a miércoles, tenemos de 5 a 8 y martes y jueves de 8 a 15, se llama los teens. Bueno, ahora vamos a presentar una clase de yoga muy especial, Nati. Hablando de niños. Fíjate, Claudia está embarazada, tiene 4 meses de embarazo y vamos a buscar a una bebé y pues en este tema de la maternidad vamos entonces a hacer, damos la bienvenida a Amber Rose. Ya va, ya va, ya te robó el show, ya va, ya te robó el show. Hermosa. Nos robó el show a todos. Miren esa cara tan bella. Amber Rose. Bueno, y ahora Nati les va a enseñar a ustedes cómo puede practicar yoga, tiene una bebé en casa, eso no es excusa. Nati, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Ok, bueno, como pueden ver hoy tengo zapatos, ¿no? Porque hoy la cosa es un poquito más fitness. Entonces, vamos a trabajar con el bebé para trabajar brazos. Vamos a hacer 1, 2, 3. Lo ideal es que hagan por lo menos 7. Cansan, creen. Ahí les damos un abracito al bebé. Un abracito al bebé. Y nos vamos a trabajar piernas y glúteos. Con el bebé abrazadito, es la posa como que número 1, que es más fácil. Bajamos, subimos. Acuérdense de llevar los glúteos hacia atrás y que las rodillas estén por detrás de los deditos de los pies. Y cuando soban, aprietan el pompe. Si lo quieren poner un poquito más difícil o pelúo, como decimos en Venezuela, traemos el bebé hacia adelante y bajamos y subimos. Y bajamos. Bien, ven como tiemblan mis piernas y las manos y todo, porque bueno, ahí estoy haciendo un esfuerzo. Ok. Ok, piernas. También podemos llevar piernas hacia adelante, mientras que Amber conversa. en su propio estilo, con Claudia y con Laura. Podemos hacer lunge, pierna a pierna. Ahora, vamos a traer una almohadita, que venimos al piso. Porque ahora las mamás pueden estar en forma, ¿por qué no? Ejercicios espectaculares para que usted... ¡Hola, Cosi! ¡Claro! Coge datos. ¡Lanza! Además, qué mejor manera de dar amor a un bebé. ¡Y ya! ¡Ya! Un aplauso para Amber Rose, qué bella. Bueno, amigo, ya usted sabe, amiga mía, ya usted sabe que no importa. Vamos a aconsejar a Claudia. ¿Es tu primer bebé? Sí. Bueno, Claudia, ya tú sabes que si en este tiempo del embarazo tú vas a comer de más que no deberías, pero no deberías comer sano, eso sí, y te quedan esos kilitos de más, pues entonces no importa, porque ya tú sabes que con tu bebé tú puedes hacer este tipo de ejercicio. Y usted, amiga mía, si nos está viendo en este momento y acaba de dar a luz, pues no es excusa. El hecho de que tengo la bebé chiquitita, no es excusa. Usted no tiene ni siquiera que ir a un lugar en su casa. Usted puede practicar estos ejercicios que le dio, que les enseñó hoy Nati, que además la van a poner a sudar, va a tener unas piernas espectaculares y además que le va a dar mucho amor y cariño a su bebito. Les agradezco muchísimo. Y en Ombich, claro que sí. ¿Y pueden ir a Ombich con los bebés también las mamás? Sí. ¿Por qué no? Y si no se podía, pues a partir de hoy se puede. Vaya con su bebecita, vaya a Ombich y por supuesto usted le va a dar amor mientras se pone en forma y además usted también se conecta. ¿Con qué nos conectamos, Claudia? Con el universo. Como el universo. Con los otros. Así es. Una unión entre los seres humanos. Eso es lo importante. Bueno, y con esta musiquita tan rica que nos está colocando Viviana hoy, nosotros lamentablemente nos tenemos que despedir recordándoles que Chic Magazine usted lo puede disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Esperamos que les haya gustado muchísimo el programa de hoy. Fue bien, bien especial y lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño para usted que nos está viendo a través del canal 81 de Concas, el venezolano TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!